Al parecer todo el esfuerzo que Noé hizo Al sobrevivir para hacer que la humanidad Hague la voluntad de Dios fue inútil Dado que el gran sacrificio que Moisés hizo Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud Hacia la tierra prometida también fue en vano Al ver Dios que su propio pueblo en desobediencia Se perdía y hasta blasfemara contra el mismo Dando la espalda a su liberador Dios dijo No, no puedo soportar más Lo he intentado a través de mis siervos Y todo hasta ahora ha sido inútil Este pueblo terco Sin embargo hubo alguien de entre lejos que decía Padre, eme aquí Envíame a mí Yo iré Era el mismísimo Cristo El Mesías El Unigénito de Dios Él te dice en su palabra Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia El amor que Cristo tiene para con los suyos Es llanamente incomparable Ofreciendo hasta su propia vida Entregándose hasta la muerte Y muerte de cruz Sí Padre Tú nos amas Dios Con ese gran amor Con ese amor inalcanzable Con ese amor inigualable No hay razón para llorar No hay razón para sufrir Si tú estás con nosotros Padre Tú lo has prometido Yo sé que Cristo me ama Él te ama Él mucho me ama Él mucho me quiere Soy precio de su vida Soy precio de su sangre Soy precio de su vida Soy precio de su sangre Soy precio de su sangre Padre precioso Yo sé que Cristo me ama Él te ama iglesia Él mucho me ama Él te ama Él mucho me quiere Soy precio de su vida Soy precio de su sangre Soy precio de su sangre Soy precio de su sangre Levanta tus manos y díselo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si Dios ha prometido Estar conmigo para siempre Está contigo Porque te abates Oh alma mía Si Dios está contigo Para cuidarte y protegerte Si Dios está contigo Si Dios está contigo Para cuidarte y protegerte Iglesia Iglesia Que dice la palabra de Dios Para tu vida Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre Porque el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni te conoce Pero vosotros le conocéis Porque Él mora con vosotros Y estará en nosotros Y estará en nosotros ¿Por qué te abates? Oh alma mía Si Dios está contigo Para cuidarte y protegerte Si Dios está contigo Para cuidarte y protegerte Si Dios está contigo Para cuidarte y protegerte Dios está contigo siervo Dios está contigo varón Los temas Que Él ha prometido estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Ahí donde estás